Y esto va con el patrocinio de Pizzas Mozzarella, la taberna de Brian, Main Barber Shop y Brasil Club Bar. Y darle las gracias a mi Dios Todopoderoso por las bendiciones que recibimos a diario. Gracias Formulista por creer en este proyecto. El F de la Fórmula para todos ustedes.